Hola Hola Nos volvemos a encontrar Dime ¿Tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado Las heridas del pasado Tal vez quieras conversar Sabes El mundo no tiene fin Llegas Para volverte a ir Y es que somos inmortales Y siempre estaremos juntos Ya no tememos morir Yo miro tu rostro de cristal Tu besas mis labios soledad No siento que me vuelvo a enamorar Cuando tengo tus manos soledad Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y es que somos vagabundos, no tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir Yo miro tu rostro de cristal, tú besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar cuando toco tus manos soledad Wow, 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 wow Yo pido tu rostro de cristal Tu besos, mis labios, soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos, soledad Yo siento que me miras desde el mar Cuando le canto abierto en soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera, soledad Oh 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 Gracias.